Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que bastante bien, pues vamos a comenzar con este video que es el avance del episodio número 1 de la Isla Desafío en Grecia y Turquía, una nueva temporada de la isla. Recordemos que la verdad esperamos durante años que regresara a la isla, pero en serio fueron años que se esperaba el regreso de la isla. Hace un año regresó con este nuevo formato, en aquella primera temporada de esta nueva era fue la Isla Desafío en Turquía. Ahora regresa como la isla Desafío en Grecia y Turquía, ¿no? Con dos sedes distintas, la realidad es que son paisajes espectaculares y también hay que decirlo de esta forma, a muchos de nosotros nos hubiese encantado, lo decíamos desde la temporada anterior, que regresara a la isla en su formato original, ¿no? Es decir, esa isla que teníamos, la cual pues durante tanto y tanto tiempo nos cautivó a muchos de nosotros, ¿no? Esa isla que pues tenía el formato más de sobrevivencia, un tipo Survivor, que realmente dicen se inspiró Survivor, bueno la isla en Survivor estaba basada en eso, hay varias teorías. Pero bueno, la isla que en algún momento fue todo un fenómeno también televisivo y que nos atrapaba a muchos de nosotros, regresó. Y ya se revelaron algunos de los participantes, ojo, no todos, porque TV Azteca ha revelado de forma oficial en sus redes ya desde hace un par de días a los más famosos, por decirlo de alguna manera. Obviamente vamos a tener tres equipos que son los naranjas, los verdes y los morados, ¿no? Igual que la temporada anterior, tres equipos y en este primer episodio pues se va a competir como ya es una tradición por el territorio, ¿no? Playa Alta, Playa Media y Playa Baja, donde realmente creo que eso es algo de lo que nos molestaba, ¿no? El por qué llamarle Playa Alta, Playa Media y Playa Baja cuando realmente no era así, simplemente poner juego por el territorio y nada más, ¿no? Ir por el territorio y cambiarle nombre porque desde ahí empezó el conflicto y la temporada anterior inclusive ese era el tema, ¿no? Donde nada más se llamaba, pues, Playa Alta, Media y Baja, pero no terminaba de encajar, no terminaba de tener una concordancia lógica, así es que entonces ese era uno de los factores que sin duda también a muchos de nosotros nos tenía con ese asunto de decir Es una isla pero no se siente como la antigua, entonces fue el conflicto. Pero bueno, a ver, los sobrevivientes, en este caso los participantes, corrijo, sigo en modo Survivor, ¿no? Aún no lo supero. Los participantes que han sido confirmados directamente por las redes de Azteca, donde tú puedes ir a verlo de forma oficial, pues tenemos a Jorge Loza, que es actor y hasta en algunos realities también, inclusive en Televisa, si mal no recuerdo, corrijanme por aquí. Tenemos también a Elba Cepeda, que es cantante, Fernando Lozada e influencer es de Acapulco Shore. La realidad es que es alguien de Acapulco Shore, pero es muy, en serio, muy competitivo. Desde ahorita vayanlo poniendo como candidato a ganar. En Hexatlón, Estados Unidos también estuvo y lo hizo de maravilla. La realidad es que a él sí hay que darle esto, es muy fuerte físicamente y vamos a ver cómo le va en esta parte también de la supervivencia, ¿no? Tenemos a Rocío Sánchez, quien es reina de belleza. Tenemos a Toño Valdés, que es actor. Pamela Cruz, no, sí, Palmeira Cruz, corrijo, que es actriz. Es Diego García Sela, que es influencer, mando otra banda, disculpa. Fernanda Moreno, la Bea, que es comediante. Silverio Rochi, exfutbolista, que también ya estuvo en otros realities. Estuvo en Cuatro Elementos, si mal no recuerdo. Diana Chiquete, que es conductora. Y Rey Grupero, que es creador de contenido. Rey Grupero, quien también estuvo inclusive en Masterchef. O sea, de verdad, creo que hay muchos ya refrito. Es algo que hemos visto, mucha gente de Acapulco Shore también, inclusive en lo que vemos avances y demás. Pero bueno, estos son los que han sido confirmados de forma oficial. Obviamente, va a haber más, ¿no? Va a haber más. Hay gente que no nos han revelado y que tenemos que estar atentos a ver qué es lo que pasa. Pero de forma oficial, estos son los que fueron revelados desde hace ya un par de días en las redes oficiales de Azteca de la Isla y de todo lo relacionado a esto. Una disculpa si dije algún nombre mal o algo. De verdad es que ando sin lentes. Pero bueno, amigos, esa es otra historia lamentable. Entonces, amigos, vamos a tener hoy el primer episodio. El primer episodio donde obviamente vemos cómo es que tendrán esa entrada, que en muchas ocasiones era espectacular. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa, porque ya vimos la de Survivor. También habían sido entradas espectaculares. Las de Hexatlón ni se diga. Y últimamente ha venido en decadencia, ¿no? Todo lo que ha sido en cuestión de realities de Azteca ha venido en decadencia porque simplemente ya no conecta con la gente. Porque ya es un momento en el que acabamos de ver una temporada de Survivor que al final fue más inventado que el billete de 25 pesos. Pero bueno, a ver, amigos, entonces tenemos hoy una competencia en la cual se presentarán los equipos, se conformarán los equipos y tendrán que nombrar capitanes. No vemos que del lado de los verdes Fernando está siendo capitán. Lo decía con Fernando Aguase porque él viene a competir. La realidad es que fuera del tema de polémica y todo lo que quieran y digan que él viene a aportar. Pero Fernando Lozada es alguien que viene a competir y que sin duda, creo yo, viene a ganar. Y estamos viendo que está siendo una especie de capitán, de líder del equipo verde. Donde esta parte está interesante porque hemos visto inclusive en la isla en la temporada anterior que les dan algunos desafíos donde están en alguna ciudad, en alguna parte representativa. Y lo decimos, o sea, son paisajes realmente hermosos lo que hemos visto. Las locaciones son una auténtica locura, o sea, está muy chulo, muy guapo todo esto. Y ahí van corriendo los sobrevivientes, ¿no? Bueno, los participantes, corrijo nuevamente, llevan una especie de pergamino, lo que será alguna especie de instrucción. Y van buscando, esto lo añadieron en la isla anterior. Entonces tienen que ir buscando, seguramente tendrán instrucciones para llegar a algún punto de reunión o algo, ¿no? Y ahí se tendrá que competir por el territorio, lo decíamos, Playa Alta, Playa Media y Playa Baja. Y es que aquí no hay spoilers, ¿eh? Ojo, no hay spoilers. Si tú en algún momento te están diciendo que hay spoilers, no. Hasta el momento no hay spoilers, ¿eh? No hay spoilers de esta temporada de la isla. Así es que nos las vamos a aventar así a la antigüita para la gente que anda diciendo que sin spoilers no somos nadie de más. Pues aquí seguimos, muchachos, no pasa nada. Entonces vemos que se tendrá que competir. Las pruebas de la isla son, acuérdense, en modo grupal. Y es algo que también era parte de la esencia de la isla, ¿no? Ahí sí se tenía que involucrar a todo el equipo. Tenía que ir pasando, tenía que ir recorriendo esa especie de circuitos. Y es donde llegaban a sufrir. Porque obviamente, dentro de los propios equipos, pues hay gente que tiene diferentes cualidades. Y entonces tendríamos que, o mejor dicho, ellos tienen que buscar la forma de equilibrar las cosas. Y de sacar provecho de sus fortalezas. Y tratar de minimizar las desventajas o debilidades que tengan los miembros más débiles de sus equipos. Eso es lo que hace a la isla tan especial. Y aquí vemos que hay conflicto con los morados. ¿Por qué? Porque es algo lógico. No se terminan de entender. No se terminan de poner de acuerdo. Creo que lo importante es saber mantener las cosas, uno. Y después saber reconocer los errores. Saber mantener me refiero a tener la calma. Tener ese aprendizaje. Y después reconocer los errores. Pero no ir juzgando. No ir señalar directamente a alguien. Sino que entender que es un equipo. Y de nada sirve señalar y decir. Si lo importante es tener un buen accionar en conjunto. Y esto que estamos viendo con los morados. Pues sí, puede ser que vayan perdiendo. Que sea el equipo que va quedándose atrás. El equipo que es más débil. Si podemos decirlo de alguna forma. Aunque recuerden que también, al igual que en Survivor y en otros realities. Llega a haber intercambio. Llega a haber en algún momento intercambio. Así que estos primeros episodios son simplemente de conocer a los sobrevivientes. O los participantes. Nuevamente que tirria con los de los sobrevivientes. De conocer a los participantes. Y de ir viendo quiénes son los que van despuntando. Y lastimosamente quiénes son los que van quedándose rezagados. Para ir viendo los equipos y poder emitir un juicio. Lo que sí te puedo decir es que el equipo verde. Sí luce para ser el equipo fuerte. Hay que ver cómo se desarrolla. Porque lo repito. En algunas cosas y es parte de la misma vida. Algunos tienen o son más aptos. Son más habilidosos. Y en otras simplemente no es el fuerte. Así es que amigos. Solamente nos queda esperar a ver. Cómo es que se desarrolla. Y sobre todo quién va a ganar ese territorio. Playa Alta, Playa Media o Playa Baja. Que la verdad sigo pensando. Ya no tienen por qué tener ese nombre. Pero bueno. Es parte de no apelar la nostalgia. De lo que fue la isla. Que a todos nos cautivó. O la mayoría de los que estamos viendo este video. Quizás los que llegan de nuevo. Vos súmense de verdad. Es que la isla anterior era muy entretenida. Y la temporada anterior tampoco fue que me desagradara. Así es que esta tengo altas expectativas. Veremos qué pasa. Y ojalá, de verdad. Ojalá no termine siendo lo mismo que acabó Survivor. Ya una auténtica broma. Un auténtico chiste. Un auténtico circo. Pues veremos qué sucede. ¿Quiénes son tus favoritos para ganar? ¿Quiénes son tus gallos? ¿Con qué equipo vas? ¿O vas a esperar? Hasta que termine el episodio número 1. Donde hablaremos de lo sucedido. Gracias por haber llegado hasta el final de este videito. Si te ha gustado te invito a que te suscribas. Activa la campanita para que te avise cuando suba un nuevo video. Y no te pierdas ninguna, pero ninguna noticia. Hasta la próxima. Adiós. Que Diosito me los cuide. Me los bendiga a todos. Bye. ¡Suscríbete al canal!